Este es año, no que ahora. La sensación de zambullirse en un chiquero es inevitable al llegar a la calle Santizo y Moscoso al 600 de Barrio General Bustos. El olor a cloacas, intenso, penetrante, está en la atmósfera y se queda en la nariz, en la boca, en la piel, en la ropa. El nivel de vida de los vecinos desciende día a día mientras las enfermedades comienzan a subir. El olor es insoportable, es un olor increíble. Tenemos que tener cerradas las puertas, no podemos estar encerradas toda la vida por el gran olor. Lo ha tomado toda la atmósfera, no es un punto. Sí, es todo, todo Santizo y Moscoso. Hay gente que se ha enfermado a causa de eso, se ve muy enferma, mal, mal directamente, así no podemos vivir. Tenemos todo cerrado. Así mismo no se puede estar adentro del aroma que hay tan feo. Tenemos que estar limpiando. Cuesta dormir, se hace exactamente. Faltan las tapas, como decía el señor recién, por eso se han tapado los caños acá, porque faltan las tapas. O sea, por más que destapen las veredas, rompan las veredas, arreglen el problema, si no ponen las tapas, vamos a volver con el problema. Y hace más de siete años que yo vivo acá y el agua se derrama. Hace un año, como dijo el señor del almacén, es todos los días. Y no hay oído. Y yo he ido a la municipalidad personalmente y me dijeron, el empleado administrativo, que es una vergüenza, y miro a cámara, cámbiese de barrio, me dijo. Y los nenitos, con ser tan chiquitos, salen ya tapándose la boca y la nariz porque les da náusea. Es una vergüenza, queremos la solución.